Vamos a ver, repasamos lo de ayer. ¿Qué vimos ayer? Que la cantidad final, ¿no? ¿Cómo poníamos? Yo no me acuerdo ya, de un día para otro. C, V, C, I... ¿C, V? No, mentira, C, I... Pero esto es la cantidad inicial, ¿no? ¿O no? Si era C, paréntesis, C, I... En paréntesis, 1... Era, ponía más, menos... Esto lo dependen de... Como de toda la... Y R era... El porcentaje... Expresado en decimal. Esto es un coñazo, porque todos los años lo tengo que explicar de forma distinta. Porque a la profesora lo explica de una manera. En decimal. Entonces, primero hicimos... Una rebaja, ¿no? Me compré una falda que me cuesta 100 euros. No, 100 euros no, 50. Y me rebajan el 30%. Entonces, ¿cómo calculaba lo que pagaba por la falda? Andrea. Ya. Cantidad inicial, 50. Por 1, ¿cómo es el 30% en forma decimal? 0,3. Raúl, ¿tú qué estás dando? ¿Esto? Ah, si estás en la clase, entonces estás dando esto. Yo era como él, con su edad. Luego me sorté. No hablaba, pero pensaba mucho, pensaba mucho, pensaba mucho. Y luego ya vi... Y luego ya vi que no me valía de nada, ¿no? Y me puse a hablar y vi que la gente no me comía ni nada. De hecho, la mayoría de la gente no le importa una mierda lo que tú piensas. A ver si me entiendes. Entonces, yo digo, pues hablo. Ya hablará. Lo peor que le puedas hacer a una persona que no habla es decirle que hable. O sea, lo que yo estoy haciendo es lo peor que le puedes hacer. ¿Por qué? Porque no quiere, porque no le sale, ya le saldrá. Si le sale, si no. Me sentamos al lado del barco y yo le hablo a la clase y le hice algo. Es que, ¿cómo te va a mirar? ¿Cómo te va a mirar? 35 euros pago. El 30% en decimal es 0,3. 1 menos 0,3 es 0,7. Y multiplico. 0,7 por 50 creo que nadie me está escuchando. Pero bueno. Venga, el ordenador. El ordenador cuesta 300 euros. Y tengo el IVA que es del 21%. Se lo tengo que sumar. Entonces, lo que tengo que pagar es 300 por 1 más 21%, ¿cómo es en decimal, Alejandro? ¿Qué? ¿Cómo es en decimal? El qué. 21%. Si me estuvieras escuchando sería mejor. No, no, eso de que está copiando y no, eso no. Ese truco no... Aquí no. Además, que es una pregunta independiente. El 21% en decimal, ¿cuánto es? Divide entre 100, ¿cuánto es? Le pones 0, delante, ¿cuánto es? Ya está. No es tan difícil. Y esto daba 300 por 1,21, que es 363. A ver, oh, cuidado. A este número, por el que se multiplica la cantidad inicial, se le llama índice de variación. Y lo vamos a, pero un montón. De hecho, yo ya no voy a hablar hoy de otra cosa que no sea el índice de variación. Ahora, al contrario. Una falda rebajada cuesta... A ver, ¿cuánto le pongo que cuesta? Cuesta 48 euros. La rebaja era del 20%. ¿Cuánto costaba sin la rebaja? Uy, he puesto 48%. 48 euros. Entonces, la cantidad final que sé cuál es, 48 igual a la cantidad inicial que no la sé, por 1 menos, Alejandro, si la rebaja es del 20%, ¿qué número de datos tengo que poner ahí? Pero como a mí. ¿Cómo? Pero como a mí. Bien. Bien, no pasa nada, lo has dicho, no he desarrollado de ti, no te has equivocado, tienes que perder miedo escénico. Igual te suelta hablar en clase y te haces un monologuista de éxito como Dani Rovira. Entonces, ¿en qué cambia esto? Que antes tenía que multiplicar y ahora tengo que dividir. El 0,8 pasa dividiendo. Entonces sería 48 entre 0,8 que es 60. Diré, ¿y cómo lo sabe tan rápido? Es que yo estoy malo. Y tú has estado mala, no sé. Y ahora, ¿cuál sería el índice de variación en este ejercicio, Andrea? Ya. No tienes que mirar nada. Tienes que mirar aquí. ¿Cuál es el índice de variación en este? Ya he dicho lo que es el índice de variación y lo he señalado. 0,8. Esto. 0,8. Eso es el índice de variación. Y al contrario, a ver, ¿qué me compro? ¿Qué me compro y qué impuesto me meten? ¿Pantalón? ¿Me lo he dado a cobrar impuestos? Es que el IVA siempre me aburría. Bueno, venga, el IVA. ¿Qué me compro? Pártalo. ¿Una play? Una play, venga. ¿Cuánto cuesta la play? Cuesta. 400 euros. IVA incluido. ¿Cuánto cuesta sin IVA? El día de media mar. Ese día sin IVA. ¿Cuánto cuesta sin IVA? ¿Cuánto me costaría el día ese? Entonces, 400 tiene que ser igual a cantidad inicial por 1 más 0,21. O sea, que el índice de variación es 1,21. Y si yo divido la cantidad final, que es 400, entre el índice de variación, me da lo que cuesta sin IVA. 330,58 euros. 330,58 euros. Entonces, ¿cuánto te ahorras? El día ese te ahorras 70 euros con la tontería del IVA. ¿Y todo eso va para el gobierno? ¿Se lo supan? Di que no. Es el ejercicio inverso, directo, ¿cómo sería? Pues la cantidad final es lo que cuesta por 1,21. Y esto tiene que dar 400. Y esto tiene que dar 400 euros. Y esto tiene que dar 400 euros. ¡Sí! ¡Sí! Gracias.